La historia de un hombre común, de un colombiano común y corriente y por supuesto la historia de Colombia ha sido la historia de los desplazados, de los campesinos, de la violencia esa es la historia de mi familia y por eso mi convicción en entregar el país en paz ¿Está el político y el humano? Claro, es que usualmente no se conoce la historia del ser humano que hay detrás de cada historia pública ahí se las comparto a los colombianos